Bueno, como estaba comentando sobre Keiko, genial, a veces es el problema del directo. Estaba comentando en relación a la producción historietística de Keiko, que me parece sobre todo subrayar dos obras que a mí particularmente me han gustado mucho, que son Cuatro botas y La protectora. La protectora además es una prolongación de Otra vuelta de tuerca de Henry James, es además una obra que me parece, pues eso, además en los dos ámbitos, dibujo y guión por parte de Keiko. Sobre todo, pues eso, y Cuatro botas igual, me parece una, utilizando un adjetivo que no pretende ser ni mucho menos peyorativo, pero me parece una, una astracanada maravillosa, ¿no? Me parece genial. Y al hilo además de estas dos obras, Keiko también evidentemente ha participado en, ¿cómo se llama?, en álbumes conjuntos como puedan ser, el almanaque comestible de la colección Siete Dedos, también el almanaque del fin del mundo, igual de Siete Dedos en Deponen, se encuentra por cierto en la biblioteca regional y bueno, me parece, me parece que hay que subrayar la obra, que aunque para muchos, sobre todo que han accedido a la producción de Keiko a través de la trilogía egoísta, evidentemente viene, viene de muy atrás, ¿no? Son más de tres décadas trabajando en esto de las viñetas, que algunos se dedican a denostar, pero que en mi opinión es una de las manifestaciones culturales más importantes que existen. No soy muy objetivo, pero bueno, todos somos de una u otra manera subjetivos y me parecía importante eso, poner en valor la obra de Keiko, del mismo modo que voy a intentar poner en valor la obra de Antonio, que en este caso es más versátil a lo mejor porque ha tocado otras facetas dentro del mundo del cómic, como pueda ser la docencia universitaria desde el ámbito de la historieta, es decir, utilizando los cómics para, o sea, como herramienta en el aula, pero no solo eso, ha sido divulgador, comisario, ha sido editor en IQ Sager y ha sido evidentemente guionista y bueno, creo que no sé, ensayista, teórico, bueno, en general yo creo que hasta también ha hecho dibujos, como muestran sus... Sí, sí, ahora lo niega, como no tiene el micrófono activo, lo niega, pero en realidad ha hecho dibujos, porque algún boceto para que Luis Rollo trabajase en la obra, y además es que ya es público y yo no soy el responsable, tiene nombre y apellido, heridos, pero bueno, se dice el pecado, pero no el pecador. Y bueno, evidentemente su obra, yo personalmente la separo dentro de lo que es su producción entre finales de los 70 y los primeros 90, ¿no? En este periodo es un creador que se inserta dentro de la vanguardia del cómic de la época, dentro de esta gran plétora de publicaciones que salieron a lo largo de la década de finales de los 70 y durante todos los años 80, estas revistas que fueron en realidad el marco donde tanto Keiko como Antonio pudieron comenzar su andadura dentro del cómic y pues su trabajo fundamental en esta época está dentro de lo que es el paso del tiempo con Luis Rollo, pero tiene trabajos con Javier Hernández Landa Zabal, con Patricia Albajar, con Strader, con Samuel Aznar, con Rafaela Estrada y bueno, a lo mejor me dejo alguno, pero en general su producción de 77 al 91 es en colaboración con todos estos autores y fundamentalmente esos 10 años con Luis Rollo a tope, Victoria Zaragoza, Zaragoza, Victoria, que eran sus cines de semana. Entiendo que a nivel de conciliación familiar y laboral debía ser complicado. Y la segunda etapa de su producción, en este caso con Deponent, son las obras que hace con Laura Pérez Bernetti dentro de la temática erótica y posteriormente el díctico biográfico de sus padres, el arte de volar y el alarrota, su trabajo con King, evidentemente, que es probablemente lo que cataculta a la popularidad y a ser reconocido por Mediaset y sus diferentes canales, que es el alarrota y el arte de volar, y luego posteriormente su trabajo con Sergio García en ese proyecto inconcluso, pero que también me parece maravilloso, como son cuerpos de delito, que se retoma ahora en otro proyecto, del que si quiere nos hablará o no. Y por último y más importante, por los presentes, con Keiko, la trilogía egoísta, Yo asesino en 2014, Yo mentiroso en 2018 y hace 6 meses aproximadamente, en diciembre salió el final de la trilogía Yo mentiroso. Y también, por supuesto, y sin afán publicitario, el perdón y la furia, que es lo que yo denomino esqueje, porque a mí la palabra spin-off me parece como un poco marciana o al menos está fuera de nuestro ámbito cultural, por eso yo tengo esa esquizofrenia entre historieta, cómic y te veo, aunque hay gente que te veo no le gusta, pero bueno, yo la verdad que me siento cómodo en toda esta terminología. Y el perdón y la furia, como digo, es un esqueje de Yo asesino realmente, que le encarga el Museo del Prado y que publica en 2017. Y bueno, pues es una obra que me parece también digna de alabar por los plazos a los que ellos imagino que nos contarán. Y ya, sin más preámbulos, dejo hablar a los autores, que ya bastante monopolizado la conversación, de Yo mentiroso. Novela gráfica que cierra de forma magistral la trilogía egoísta y que me parece, pues, una hora que marca, en mi opinión, un antes y un después toda la trilogía. Pero creo que Yo mentiroso cierra de forma notable lo que es este universo creativo entre lo que vendría a ser el polar, el noir, pero desde un ámbito y desde una especificidad muy ibérica, si queremos. Yo asesino con este personaje de trazas bastante reconocibles que ideó y diseñó Keiko, con una inspiración un poco casual o accidental, que es un catedrático de historia del arte de la Universidad del País Vasco, sospechoso de ser un creador performativo. Y yo mentiroso, con Ángel Molinos como protagonista y analista de una institución que se dedica a estudiar los trastornos del alma o de la mente, y que es la industria farmacéutica y todas las componendas y las enormes sombras que genera, pues, todo esto, ¿no? Y por último, pues, Yo mentiroso dedicado a la política, pero como yo ya me he extendido bastante, cedo la palabra a Keiko o Antonio, el primero que libere su micrófono, tiene la palabra. Bueno, he sido yo el primero. Bueno, pues, lo primero, muchas gracias, David, por tu presentación. Supongo que Keiko también se sumará a este agradecimiento. Yo creo que vamos a adoptarlo de esqueje para él. Keiko, que es muy cuidadoso con las palabras y que le gustan muchos ciertos tipos de terminología que él utiliza muy bien. Dará la aprobación definitiva, pero a mí lo de esqueje no me desagrada para lo del perdón y la furia como denominación. Y luego, pues, también agradecer a la Biblioteca Regional de Murcia, que es realmente uno de los mayores y más interesantes depósitos de cómics, de veos. Yo tampoco tengo ningún problema a historietas a la hora, o novelas gráficas a la hora de denominarlo, ¿no? Y que ya conocemos porque no hace mucho con fin, tuvimos la oportunidad de acudir en carne mortal, ¿no? Cuando estas cosas se podían hacer y la verdad es que guardamos un recuerdo estupendo. hechos los agradecimientos, pues, bueno, yo creo que nos podemos centrar fundamentalmente en la trilogía, efectivamente, que has presentado, David. Yo lo que voy a adelantar es un poco como surge, si te parece. En un principio, cuando contacté con Gecko para este proyecto, lo primero decir, eso se lo digo siempre porque él no se lo termina de creer, que yo pensé inmediatamente en él y que consideraba que tal y como veía la historia en mi cabeza, solamente había un dibujante en el mundo mundial que podía dar forma, que podía poner imágenes a lo que yo tenía en la cabeza y ese era Gecko. Eran historias que yo ya veía, pues, con un ambiente muy negro, atmósferas densas, incluso un poco agobiantes, asfixiantes. Entonces, el estilo de Gecko, que es, a mí me parece, pues, el gran maestro del blanco y negro en estos momentos en España y parte de la galaxia, pues, me convenía. Y se lo planteé en un principio como un único volumen porque la idea que tenía yo muy clara en aquel momento era la de Yo Asesino. Lo que ocurrió es que fue que al hilo ya de la elaboración de este libro de Yo Asesino, vimos que el planteamiento de esta historia podía tener más desarrollos. Yo creo que hay unas claves fundamentales que unen los tres libros. En primer lugar, lo más evidente es ese yo que aparece ya en el título y que los une y que ya te dice claramente que se trata de historias que están contadas desde la perspectiva del propio protagonista. Es decir, el narrador es el propio protagonista, es el propio protagonista el que nos lleva de la mano a lo largo de la mano a lo largo de cada una de las historias, es el que focaliza las acciones y es el también el que cumpliendo o acercándose a dimensiones tan complicadas como la del asesinato, la de la locura o la de la impostura y la manipulación política, pues intenta justificar lo que en un principio consideramos injustificable. Es decir, sí, yo soy un asesino y soy un asesino y lo justifico por estas razones. O el mundo de la locura es un mundo hasta qué punto yo estoy loco o esto es simplemente una manera peculiar de ser y de comportarme. O en el mundo de la política, sí, yo manipulo, yo engaño, pero este es el juego de la política y esto es lo que hay. Entonces, efectivamente, es ese yo el que sirve de hilo argumental y el que se presenta como una especie de espejo de cara al lector y que provoca lo que muchos lectores nos han dicho que es una especie de desazón porque lejos de externalizar los males, es decir, nosotros somos siempre o tenemos una visión bastante complaciente de nosotros mismos, no nos consideramos especialmente mentirosos ni especialmente locos y desde luego no nos consideramos asesinos, no nos consideramos dentro del espectro del mal, sin embargo, el mal existe por doquier en el mundo y es un poco también interrogarnos sobre hasta qué punto nosotros somos cómplices o directamente protagonistas de estos comportamientos porque los consentimos, porque a veces sin quererlo, sin ser conscientes lo practicamos o podríamos ser susceptibles de practicarlo. Y ese es el hilo de conexión que nos llevó a desarrollar estos tres libros. Me gustaría, pues eso, comentarle, o sea, preguntarle mejor dicho a Antonio, todas estas sinergias, ¿no? Y en relación a esto y volviendo un poco, siento ser a lo mejor pesado en este punto, volviendo a cuatro gotas, que me consta, vamos, estoy seguro que Antonio conocía el álbum, y hay dos referencias, o sea, quiero decir, es casi por una cuestión de deformación personal, pero es evidente para cualquier lector que toda la trilogía está preñada, valga el símil, el símil ginecológico, si se quiere, por un montón de referencias visuales del mundo del arte. Y, como digo, una cuestión también de deformación profesional, en esto Keiko es casi un pionero porque había dos referencias, dos reproducciones de obras de Botticelli y de Giorgione en cuatro gotas, más allá de la propia estética del American Way of Life de los años 50, de, bueno, multitud de cuestiones vinculadas a eso. Y también, evidentemente, a la propia estética o a la trama noir, que tiene cuatro gotas, aunque evidentemente es, digamos, muchísimo más surrealista en este caso que las tramas de la trilogía. Pero eso me induce a pensar, no sé si me equivoco, que Antonio no es que fuera maquiavélico, pero sí tenía muy meditado que te quería proponer eso. Primero por eso y también, como ha dicho, evidentemente, porque, bueno, a todos los efectos, aunque a lo mejor a Keiko le pueda abrumar esto, pero está claro que es un maestro del claro-oscuro en esto del cómic, ¿no? En toda la cuestión de lo bitónico, si se quiere, esto suena casi a gin tonic, suena casi a combinado, pero es un maestro del bitono, ¿no? Del uso del blanco y negro, y además en el caso específico de la trilogía, del uso, con cuestiones evidentemente dramáticas, del uso de un color, ¿no? Que en este caso son el verde en Yo mentiroso, el amarillo en Yo loco, y el rojo en El perdón y la furia y en Yo asesino. A colación de esto, pues me gustaría un poco que tanto Antonio como luego Keiko, pues dieran un poco su impresión respecto a la línea de continuidad del propio trabajo gráfico de Keiko, y me refiero con anterioridad a la trilogía, y si estoy en lo cierto o estoy equivocado. Adelante, Antonio. ¿Estás en lo cierto? Soy muy maquiavélico. No, yo desde que descubrí a Keiko en el Madrid, era un autor que seguía, no sé si sistemáticamente, igual alguna de las cosas que hizo se me pasaron, pero era un autor que me interesaba mucho, y tengo la impresión de que además, efectivamente, por ser un maestro, como tú dices, del claro-oscuro, había un imaginario muy próximo al mío, y de hecho descubrimos al hilo del dibujo y de la realización del Yo asesino, hasta qué punto algunas de las referencias pictóricas que son muy importantes en esta obra, al fin y al cabo el protagonista es profesor de Historia del Arte, se ocupa del análisis de la representación del sufrimiento y de la crueldad en la pintura del Renacimiento y del Barroco, pues muchas de esas referencias pictóricas, o algunas de esas referencias pictóricas, Keiko ya las había utilizado. Tú has citado a Botticelli y a algún otro pintor, pero creo que uno de los cuadros que se produce una coincidencia exacta y que revela hasta qué punto existía una conexión previa, antes de que colaboráramos, es la crucifixión de Grunewald, que aparece en el Cuatro Botas. Yo no sé si recuerdo hasta qué punto, cuando planteé en el guión la utilización de ese cuadro, que me parece una obra maestra y precisamente la culminación de una representación de una escena de martirio y de suplicio, pero retorcidísima, exageradísima y todo eso, no sé si recuerdo que ya Keiko lo había utilizado, pero luego descubrimos que, oye, pues si precisamente esto yo... Es decir, que eso supone algo que fuimos descubriendo al hilo de nuestra relación profesional y también personal, pues que tenemos muchos puntos en común, muchos gustos en común, como te digo, muchas referencias, sobre todo en lo que se refiere a la imagen y a la iconografía que compartimos, ¿no? Y yo creo que eso, esa complicidad, esa ha permitido, en primer lugar, yo creo que las historias que le suministraba a Keiko eran unas historias en las que él podía entrar con bastante facilidad y con bastante comodidad, porque, bueno, lo que le estaba proponiendo que dibujara tampoco se alejaba mucho de lo que eran algunas de sus inquietudes y de su imaginería más profunda. Y desde luego, por mi parte, pues el ver cómo finalmente Keiko plasmaba en viñetas lo que yo imaginaba y le intentaba describir en el guión, pues me probaba que la conexión había sido muy buena. Eso es algo que es muy importante en las relaciones, creo yo, entre guionista y dibujante, que exista esa especie de conexión un poco de intelectual, de referencias, de complicidades, de gustos, ¿no? Y, bueno, pues si la serie ha funcionado tan bien, si nos lo hemos pasado tan bien, porque yo creo que ambos hemos disfrutado mucho en... Bueno, es un trabajo que a veces... ...en las entregas y todo eso, pero básicamente yo creo que ha sido un trabajo bastante placentero y con una muy buena comunicación. De hecho, a pesar de que nos hayamos separado profesionalmente, nos seguimos viendo y nos seguimos llamando a escondidas, ¿no? Para mantener nuestra relación. Me gustaría que hablasis de cómo ha sido el proceso de creación de estos personajes ficticios, de yo mentiroso, que entiendo que ha debido de ser un proceso bastante complejo, ¿no? Y no lo digo con ironía, porque aquí evidentemente está el hecho de crear un dispositivo o un alter ego de un personaje que puede estar relacionado con su espejo en la vida real, ¿no? Pero, claro, esto es muy llamativo. Lo comentábamos incluso antes de entrar, ¿no? Hay múltiples referencias y sobre todo la entrada, esta cita de yo mentiroso, que, claro, que es evidente. Además, es al principio. Hay otra obra muy cercana a lo que contáis, pero que lo señala al final. Vosotros desde el principio ya decís, cualquier parecido con la realidad política española entre 2016 y 2019 es insidiosa coincidencia. Esto me parece, pues eso, muy elocuente, ¿no? De lo que habéis proyectado y, bueno, me gustaría que comentaseis esto, que yo entiendo, además, que también de todos los eventos que hacéis, pues a lo mejor os hacemos las mismas preguntas. Y, bueno, espero sobre todo no repetirme, que seguro que me repito. Pero, bueno, lo siento, me disculpo de antemano. El primero que abra el micrófono, adelante. No, 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 no creas que te repites tanto. Sobre yo mentiroso, la verdad es que hemos hablado muy poco, porque como ha salido en estos momentos tan complicados de pandemia, ni siquiera hemos hecho, bueno, hicimos una presentación online y, bueno, tampoco hemos tenido un movimiento así, digamos, de promoción y de todo esto especialmente importante. Y esta pregunta que nos haces en concreto, que está en la base del tratamiento que queríamos hacer de este tema, la mentira es algo que está extraordinariamente extendido desde siempre en nuestra sociedad. Hubo un tiempo en el que se decía que el ser humano es el único animal que miente. Ahora que conocemos mejor a los animales, sabemos que los animales también mienten. También utilizan estratagemas para hacer creer a sus congéneres que están haciendo una cosa y en realidad están haciendo otra. Es decir, que no tenemos la exclusiva en esto de la mentira. Entonces, en primer lugar, queríamos distinguir un tipo de mentira que casi podríamos decir que mantiene una cierta, que es en cierta medida útil, ¿no? Hay casi como unas mentiras un poco que... La buena educación, por ejemplo, es una especie de protocolo de pequeñas mentiras, pues para que suavizar, engrasar un poco las relaciones humanas y que, hombre, pues que no digamos lo primero que nos viene a la cabeza que puede resultar ofensivo al otro, ¿no? Y ahí también incluso se habla de mentiras piadosas o de ocultaciones o de silencios que pueden tener un valor incluso hasta balsámico o por lo menos eludir las posibles abresiones, ¿no? Nosotros queríamos tratar de esa mentira urdida, planificada, estratégicamente calculada para obtener un beneficio o provocar un daño. Esa es la mentira perniciosa, la mentira condenable y la mentira que yo creo que se hace, no sé si prolifera más, pero se hace mucho más evidente en una época como esta en la que estamos en conexión y en un discurso constante, ¿no? Y entonces, pues, estamos muy sometidos a la influencia de medios de comunicación, a las opiniones ajenas que nos llegan por multitud de canales y que con intereses a veces confesos o a veces anónimos, pues lo que intentan es seducirnos, engañarnos, ocultarnos cosas. Hoy mismo, por ejemplo, comentábamos, hablábamos de la actualidad que sigue manteniendo este libro que aquí en España salió ya hace, pues, medio año porque una de las coincidencias insidiosas de las que hablabas es que hay un partido que se llama Partido Demócrata Popular, no se llama de otra manera, no sé, está inmerso en una serie de procesos de de corrupción y para desentenderse de esos procesos de corrupción, no para de echar cortinas de humo o de mentir. Hoy, en la medida en la que estamos viendo como en el caso de Pitchen están saliendo toda una serie de personajes que, de alguna manera, también se ven reflejados en nuestro libro, pues, ya notas no sólo por parte del Partido Demócrata Popular, me voy a referir a él en estos términos, la cortina de humo o la tinta que echan para borrar las pistas, sino las mentiras que se adivinan detrás de algunos de los encausados como es en este caso la que fue casi todo en el antiguo Partido Demócrata Popular y que aquí la conocemos como María Dolores de Cospeda. Entonces, buscamos una manera de poder reflejar ese mundo que tanta incidencia tiene en nuestras vidas y que tanto condiciona nuestra visión del mundo y nuestra manera de pensar buscando, como tú has expresado muy bien, una especie de alter egos. De tal manera que el lector español a diferencia de otros de los lectores de otros países el libro ya ha sido traducido en Francia y va a aparecer próximamente en Portugal y en Alemania que sepamos a ver si tiene más recorrido. En estos países no pueden hacer una lectura tan profunda podríamos decir como la podemos hacer aquí en España donde los casos de corrupción, las mentiras que se utilizan para ocultarlos nos resultan perfectamente identificables. En el guión yo ya planteaba personajes que tenían una serie de nombres que resultaban claramente evocadores. El Partido Demócrata Popular tiene un tesorero que se llama Cárdenas que está inmerso también en un caso de corrupción y a los que los miembros de su antiguo partido acusan de ser el culpable de ese dinero suyo que se ha descubierto en Suiza. Pero también hay un inspector que se encarga de los trabajos sucios que se llama Corralejo. También hay un portavoz del Partido Demócrata Popular que se llama Javier Morodo que es un homosexual con el que el partido pretende blanquear sus antiguas manifestaciones y posiciones homófobas. Entonces esto a los españoles nos habla de manera muy directa y creo que se esbozará una sonrisa el lector esbozará una sonrisa cuando no solamente identifique por el nombre sino también Keco y eso lo puede explicar él mejor hace lo propio desde un punto de vista gráfico es decir también construye alter egos todos estos personajes Raimundo Godoy presidente del gobierno y todos Javier Morodo Corralejo etcétera tienen un parecido con sus referencias reales pero al mismo tiempo mantienen una cierta distorsión una cierta distancia de tal manera que sin ser ellos tal cual pero sí que resultan fácilmente reconocibles y por supuesto pues también el protagonista del libro que es un asesor un consejero un consejero porque nos centramos muy especialmente en este segundo plano de la política que es esta legión de consejeros de asesores de expertos en imagen y en comunicación que son los que de alguna manera urden incluso escriben la mentira para que los políticos la interpreten delante de las cámaras delante de las pantallas delante de los micrófonos cada día ¿no? Entonces esos personajes resultan tanto por el nombre como por la fisionomía fácilmente reconocibles y hay ese juego al mismo tiempo de distanciación pero que se mantenga el reconocimiento es decir la similitud suficiente para que sean perfectamente reconocibles en el que efectivamente nos hemos divertido bastante y esperamos que el lector también disfrute pues de de estos guiños y de estas referencias y también se ría un poco al descubrir hombre pero si este es claro lógicamente este es fulano y aquí están haciendo referencia a este caso porque aunque parezca que todo es así como muy increíble todos estos casos de de todas estas mentiras y todos casos de corrupción estaremos de acuerdo por lo menos que yo estamos de acuerdo que no exageramos mucho sino que más bien con respecto a lo que ha ocurrido en España en los últimos años y todavía sigue ocurriendo forma parte de la actualidad nos quedamos más bien cortos yo creo respecto a todo esto que estáis comentando que igual que vosotros os lo habéis pasado muy bien a pesar de que bueno como todo proceso y todo trabajo artístico pues se puede ser hasta cierto punto traumático porque intentas llegar a una cosa muchas veces hablando de esto con Antonio él me decía que claro para desarrollar a lo mejor dos páginas pues que a lo mejor se podría tirar una semana o más tiempo dependiendo de la dificultad a mí por ejemplo en John Mentiroso en general en toda la trilogía y también en el perdón y la furia pero me parece claro un anar de dificultad algunas de las composiciones ¿no? desde el punto de vista de lo gráfico ¿no? estoy pensando ahora mismo en esta página entera que ocupa la viñeta de la secuoya de Vitoria me parece espectacular y además muy significativa porque yo mentiroso sin ser te da pocos respiros desde el punto de vista de la lectura porque algunas de las páginas esto no es una crítica ni mucho menos o en todo caso positiva tienen tal densidad de información que a veces casi pues es horror exigen al lector un nivel de atención que no suele ser tan frecuente en otro tipo de novelas gráficas ¿no? en una palabra eso también implica que uno como lector tenga que aplicarse más ¿en qué sentido? pues todo lo que decís es que son múltiples referencias creo que he leído la novela gráfica tres veces y sigo encontrando sigo encontrando capilaridades ¿no? por decirlo en términos de cebolla ¿no? de cortar la cebolla que no se me malinterprete y en relación a esto me parece espectacular ya lo vi ya lo visualicé en la primera lectura pero ¿cómo componéis la escena de esta comida previa a la moción de censura que realiza el futuro presidente Inpectore Pedro Sanchís que a mí me parece espectacular por 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 lo sintético pero pero bueno desde el punto de vista de la narrativa ¿no? a lo mejor me corregís pero yo directamente tengo que buscar una referencia pictórica como la última escena ¿no? de Leonardo pero puedo puedo equivocarme y me equivocaré pero pero en ese sentido yo creo que sin sin entrar mucho más en eso y que lo comentéis vosotros creo que el lector al lector se le exigen más que en los volúmenes precedentes en mi opinión también es cierto que es que por dimensiones es una es una novela gráfica que creo que son unas 30 páginas más que el yo asesino si no recuerdo mal entonces necesariamente pero también tenéis tiempo para eso dar espacios o paréntesis de respiro en los que pues Keiko puede playarse desde el punto de vista gráfico que lo ha hecho previamente pero aquí lo hace además de forma bueno yo creo que claro es un poco el mecanismo de que ya te puedes sentir más seguro ¿no? dentro de lo que es lo que quieres contar ¿no? a nivel gráfico también me parece espectacular el antro este que tiene un personaje tan deleznable como Quintana ¿no? ese almacén lleno de falsificaciones todo esto que habéis estado hablando porque no solamente la mentira desde el punto de vista de la política es también la mentira desde el ámbito de lo social también evidentemente de lo artístico pero al final el arte que pretende ser un espejo de nuestra sociedad no deja de ser también un reflejo de lo mentirosos o embusteros y también pues toda esa podredumbre alrededor de algo que supuestamente debería ser edificante es decir el arte ¿no? debería ser algo que nos llenase el alma ¿no? por decirlo de algún modo y aquí no aquí se convierte claramente como ha dicho antes Keiko en un objeto mercantilizado y bueno muy paródico de esto que comentaba también Keiko en la arena que bueno saco pecho porque tengo tengo un Murakami o tengo un Jeff Combs ¿no? el Hull este ¿no? y claro todo es fruto de unos historiadores del arte que deslegitiman su condición de tales y pues se dedican a trapichear con lienzos esculturas etcétera ¿no? bueno en relación a esto pues a ver qué opináis ¿no? o bueno qué queréis comentar ¿no? bueno sí bueno me gusta el símil el símil que has utilizado de la cebolla porque a mí por lo menos me gusta trabajar el guión en esa especie de capas superpuestas es decir de tal manera que se puede hacer que permita una primera lectura digamos más arrebatada o más entusiasta en la que intentas enterarte de las claves fundamentales del thriller estamos hablando mucho de de la política estamos hablando mucho de la falsificación artística y todo eso pero no podemos olvidar que uno de los centros de la intriga de este libro de yo mentiroso es el hecho que se que se producen asesinatos que aparecen unas cabezas cortadas y encapsuladas de manera de manera misteriosa y esas cabezas pertenecen a unos concejales de este partido que hemos dado en llamar el PDP partido de demócrata popular ¿no? entonces en una primera lectura igual estás más interesado por saber quién es el el asesino que ha pasado etcétera o te quedas un poco más en la superficie de la de la historia pero me gusta que para aquel lector más atento para aquel lector que quiera bueno pues volver a ojear el libro pues descubra que hay también pequeños detalles un poco en el trasfondo en el entramado de la historia que intentan al menos enriquecerla reforzar el primer sentido ¿no? por ejemplo pues la presencia en toda la trilogía del arte yo creo que es muy muy significativa las obras de arte que poseen cada uno de los personajes de alguna manera los define el propietario de la farmacéutica o el directivo de la farmacéutica Faisin que igual suena familiar a alguna farmacéutica ahora muy de actualidad bueno pues colecciona fetiches del tipo pues el bolso de Margaret Thatcher la pistola de Al Capone la tarjeta de Kurt Cobain la tarjeta de crédito de Kurt Cobain ¿no? otros pues quieren darse una un aspecto más solemne y utilizan pues cuadros más más clásicos por ejemplo pues hay incluso representaciones de de algunos de los tapices de Goya yo mentiroso como es el Pelele que aparece al final ¿no? entonces eso por ejemplo las bibliotecas los libros que aparecen todo eso están contribuyendo al personaje psicológicamente alguien que tiene en una biblioteca ciertos títulos pues podemos suponer que tiene ciertas ciertas preocupaciones y luego pues buscar también que algunos objetos adquieran una dimensión simbólica por ejemplo hablabas de esa viñeta que a mí también me parece espléndida de la secuoya está al lado de una luna redonda y llena y que recubre de una luz de una luz plateada toda la secuoya una secuoya que está es espectacular pero que está muerta ¿no? entonces bueno ese el hecho de que allí se encuentren debajo de la secuoya los cuerpos de unos asesinados pues yo creo que también la luna la secuoya muerta etcétera entretejen o dan una posibilidad de interpretaciones que el escenario y la acción digamos se complementan ¿no? y luego también me quiero con respecto a un comentario que has hecho pues decirte que efectivamente no solamente en el yo mentiroso se trata de la mentira política es quizá la más evidente pero en realidad todos los personajes en los distintos ámbitos de su de su vida mienten ¿no? porque no solamente está la mentira política está la falsificación artística está incluso la mentira en las relaciones personales ¿eh? el protagonista engaña a su mujer con un amante pero es que la mujer también le engaña al marido con otro y es que hay una mujer la amante del protagonista que finge los orgasmos ¿no? es decir que hay salvo yo creo que un personaje que no diré todos los personajes de la de la historia en un momento o en otro y en un nivel o en otro de su en la en nuestra vida real en nuestra en nuestra vida cotidiana ¿no? y y hacer una precisión efectivamente o confirmarte que hay una cena al final eso te lo explicará eh 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 Keco es una escena que que se produce después de la moción de censura eh todos recordamos que al al presidente del partido demócrata popular el señor Raimundo Godoy le hicieron una moción de censura que le hizo salir del gobierno y como consecuencia de esa moción de censura nuestro presidente de gobierno se fue a comer a un restaurante donde permaneció encerrado eh con una pequeña camarilla de de compañeros eh durante nueve horas en las que no supimos lo que lo que pasó ¿no? Entonces eh efectivamente yo le daba una una pauta a a Keco que era en esa en esa comida eh eh en la que Raimundo Godoy se sentía traicionado eh incluso por su uno de sus eh principales asesores que es el protagonista del libro pues imitáramos la la cena de la última cena de Miguel Ángel y yo creo que allí y eso lo puede explicar muy bien Keco se preocupó en colocar a cada uno en su sitio correspondiendo con los apóstoles eh de la de la cena de Leonardo coincidiendo con las posturas el que en cierta medida es más traidor al al a Raimundo Godoy ocupa la posición de Judas en el en el cuadro de de Leonardo pero yo creo que ahí Keco hizo todo un trabajo de de adaptación en el que bueno pues se crea ese juego ese guiño eh con el lector que por los ecos que nos ha llegado les resulta bastante gracioso y bastante divertido porque es una de esas referencias que aunque no sea muy explícita se capta rápidamente y lo han visto lo han visto bastante gente el personaje del protagonista de John Mentiroso Adrián Cuadrado evidentemente tiene un espejo aunque probablemente sea uno de los personajes precisamente porque os habéis adentrado en lo que es desarrollar una vida más allá de la vida pública que el personaje público que lo inspira valga la redundancia tiene unas particulares distintas en toda la trilogía a excepción de En el Perdón y la Furia que es Salamanca la presencia es de de Vitoria es pues eso protagónica ¿no? y en ese sentido para alguien tan madrileño castizo como Keiko entiendo que debe haber sido complicado a lo mejor la obligación de intentar representar y de mostrar esa esa victoria ¿no? esa victoria que bueno que claro que como Patria Chica de adopción de Antonio pues está más que acostumbrado pero yo entiendo que para Keiko pues es es una dificultad añadida porque no es no es un solo libro es son es la trilogía entera que tiene una presencia muy específica la ciudad ¿no? la importancia de la ciudad y y bueno es un poco por ir terminando eso lo que os quería preguntar bueno fundamentalmente ahí a Keiko y bueno yo creo que para todos los lectores que han seguido la trilogía es un viaje muy gratificante por todo lo que supone desde el punto de vista de del placer ¿no? de un lector y eso muchas veces no se dice es decir porque hay novelas gráficas que de la misma manera que pues ciertas narraciones de Joyce o incluso de de otros autores vamos a decir un poco más alambicados siempre suponen una dificultad añadida pero yo creo que aunque a veces como decía yo mentiroso te exige mucho bueno toda la trilogía en general te puede exigir mucho pero yo creo que es una es una experiencia como como lector muy muy gratificante ¿no? y eso pues desde aquí pues agradeceros eso y y poco más un poco lo que queráis añadir vosotros en relación un poco a este último comentario que he hecho y y no no robaros ya mucho más energía ¿no? en esta en este horario de pertino Antonio Sí bueno pues es que agradecemos este este comentario era una apuesta lo de la apuesta de la trilogía tenía su problema porque yo creo que nuestro proyecto se puede contemplar ahora que están ya los tres volúmenes en toda su dimensión y hay ecos de un libro en otro correspondencias personajes no solamente la no solamente la ciudad de Victoria es un centro aglutinador un espacio aglutinador de 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 la trama porque como bien dices una buena parte de ella transcurre en esta ciudad provinciana y aparentemente muy tranquila casi yo diría que aburrida ¿no? pero donde como en muchas ciudades de provincias ¿no? y estamos estáis vosotros hablando desde Murcia pues también pues también bullen pues las las intrigas las inquietudes los los rencores las tensiones los grupos ¿no? entonces a mí me parecía interesante dar ese toque provinciano en unas intrigas que casi siempre tienen una un desarrollo muy muy metropolitano muy cosmopolita pues todo tiene que ocurrir o en Nueva York o en Los Ángeles o en París o en nuestro caso en Madrid o en Barcelona ¿no? y yo creo que así Victoria de alguna manera adquiere una dimensión como un un poquitín más inquietante ¿no? y la otra cosa que quería decir era que bueno un poco desafío que yo me había planteado como como guión era el que fuera una trilogía que al mismo tiempo cada uno de los libros pudiera mantener una cierta autonomía y de hecho que yo creo que el lector que simplemente lea uno de los tres puede se queda satisfecho es decir hay una una presentación un nudo un desenlace se resuelven los temas etcétera ¿no? pero la lectura de los tres tomos yo creo que revela ese entramado de correspondencias esa circulación de personajes de un libro a otro y refuerza esa impresión un poco de de mundo de una especie de mundo más o menos cerrado donde por el que transcurren toda esta serie de malvados o de malditos si tú quieres con causa porque son todos tanto el loco el mentiroso como el asesino como decía al principio que serían actitudes o comportamientos sin causa lo que ellos intentan es explicarnos las causas por las que son asesinos por las que son mentirosos o por las que al final acaban cayendo en la en la locura ¿no? y ese si lo hemos conseguido y esta esta explicación que tú nos das sobre la visión global de la trilogía me hace un poquito de cosquillas en el interior porque bueno me hace pensar que igual ese desafío que era importante lo hemos conseguido y que esa impresión de globalidad de conjunto al leer los tres los tres libros sí que se loca bueno agradeceros a vosotros ¿no? la presencia aquí aunque sea de forma telemática siempre hubiera sido muchísimo más cálido el poder haberlo hecho en en los salones de la Comisteca que además es un espacio que que bueno como comentaba Antonio más allá de los propios fondos las propias actividades son dinamizadoras de 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 lo que es el mundo del cómic ¿no? y eso es muy positivo y creo que se echa mucho de menos y y efectivamente como decía Antonio está fuera dentro de lo que es los puntos neurálgicos tradicionales de la cultura en nuestro país ¿no? que suelen ser Madrid y Barcelona un poco Valencia y y eso es importante eso otro de los grandes méritos en mi opinión de la trilogía ¿no? que habéis puesto el foco en un lugar que aparentemente podría ser como decía Antonio insustancial pero que tiene un potencial tremendo la dificultad como decía el propio Keiko de poder plasmar pues ese urbanismo que para él no es familiar por una cuestión de estar acostumbrado a la propia ciudad de uno como es lógico y hacerlo desde un espacio periférico ¿no? pero me parece muy importante porque también de lo local a veces se llega de una forma más efectiva a lo universal ¿no? y bueno desde aquí creo que sería preceptivo que las autoridades vitorianas y de la diputación se planteasen el conceder pues alguna medalla o el título de hijos adoptivos de la ciudad algo que se pueda traducir también en dineros ¿no? ¿por qué no decirlo? pero todo de forma legal nada de vinculándolo a cualquier tipo de dolor o actividad ilegal siempre transparencia todo transparencia y nada agradeceros eso daros la última palabra si queréis despedir y comentar cualquier cosa y y bueno a colación de esto que acabo de decir y esto os reís mucho de lo del hijo predirecto pero estaréis de acuerdo conmigo que el potencial de la trilogía estaría muy bien para hacer incluso una ruta turística que es algo que no se explota mucho en España pero que creo que es un melón que se puede abrir y es el hecho de una ruta turística a partir de los espacios que Keiko de forma tan tan efectiva y tan brillante ha conseguido plasmar de Vitoria ¿no? eso estaría bien ¿no? una ruta turística de yo asesino yo loco y yo mentiroso ¿no? además es tremendo porque es lo que vosotros mismos habéis comentado tanto el lugar de otra men de Faising en esto que está creo que sigue medio abandonado si no está abandonado en esta zona protegida como todas estas casas a las que ha hecho referencia a Keiko que además deben de tener un potencial tremendo y que vosotros utilizáis de forma mentirosa para crear ficción ¿no? y alegrar a la concurrencia entre ellos los que me incluyo así que mil gracias por vuestra disposición y generosidad para con nosotros y nada espero que que hayáis disfrutado y que las personas que nos hayan seguido y que nos puedan seguir a posteriori hayan disfrutado de esta charla que a mí personalmente pues me ha gustado mucho y de la que pues solamente os puedo expresar mi profundo agradecimiento y que me lo he pasado muy bien gracias así que la última palabra bueno bueno pues nada efectivamente muchas gracias David porque yo creo que nos nos has conducido muy bien a través de esta artilogía creo que el que haya seguido esta esta conversación se puede hacer una idea muy clara de lo que es porque hemos tocado los puntos más importantes nos hemos centrado más en el último volumen claro está pero pero yo creo que las claves fundamentales las hemos dado y y bueno pues que quieres que te diga voy a hablar con el alcalde de de Vitoria para para esto de la de la ruta la ruta asesina la ruta de los crímenes de 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 Vitoria a ver si si conseguimos bueno hay mucho turismo literario también que se hace de de ciudades o de lugares que se que algunos autores han hecho han hecho famosos no sé no sé si los vitorianos estarán mucho por esa por esa labor pero vamos en cualquier caso sí decirte que que nos has nos has llevado muy bien por el recorrido por nuestra obra que yo por lo menos he disfrutado mucho creo creo que queco por las facciones que le he visto también y le dejo a él que despida por mi parte agradecerte de verdad pues tu interés por nuestro trabajo lo bien que te has preparado yo creo las las preguntas para para dar en los puntos neurálgicos de la de la historia y bueno pues a todos los que nos nos hayan oído y visto pues agradecerle su su atención y su presencia de la historia